Bueno, una vez más cambiamos de hotel. Nuestro hotel está, como te explico, por ahí, justo ahí en la playa. Después todo por acá, se va caminando uno hasta esa isla y puede bucear alrededor, lleno de pescaditos, también está el barco hundido. Ahora vinimos a comprar una cervecita a un almacén y decidimos parar bajo la palmera. Porque la verdad que el sol está bravo.